¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Saluditos. Les saludo a sus servidores, Carl Flores. Quiero saludar, primeramente quiero saludar al maestro José Arturo Lara por ser parte de esta música, por creer en mí, mi socio de Barahona Band. Y también a Edgardo Barrios, también de Honduras, que ha sido parte de este negocio, de esta música. También a Carlos Flores, de San Miguel. Saluditos hasta San Miguel. Dagoberto Alcides, Torres Peña, hasta allá, Santa Tecla. Así que les voy a cantar esta canción. Más o menos que dice así. Con lo poco que sé hacer, lo voy a hacer así. Recuerden que esta es una idea. Hay que acelerarla quizás o ponerla o quitarla, porque así la he hecho más o menos, así como lo que yo puedo hacer. Ok, ahí le va. En busca de mi pasado, a mi pueblo regresé, a decirle a mi adorada, que yo nunca la olvidé. Han pasado muchos años, ha pasado mucho tiempo, pero ha llegado el momento de buscarla otra vez. Yo quisiera saber por qué nuestro amor no pudo ser. Si yo te adoraba tanto, si por ti sufrí mi llanto, si eras todo mi querer. Yo quisiera saber por qué nuestro amor no pudo ser. Y por cosas de la vida y por culpa del destino, yo la tuve que perder. Recuerde muy bien, señora, que yo nunca la olvidé. Y por cosas de la vida y por culpa del destino, nuestro amor no pudo ser. Recuerde muy bien, señora, que yo nunca la olvidé. Yo quisiera saber por qué nuestro amor no pudo ser. Si yo te adoraba tanto, si por ti sufrí mi llanto, si eras todo mi querer. Yo quisiera saber por qué nuestro amor no pudo ser. Y por cosas de la vida y por culpa del destino, yo la tuve que perder. Recuerde muy bien, señora, que yo nunca la olvidé. Y por cosas de la vida y por culpa del destino, nuestro amor no pudo ser. También saluditos a... Saluditos también a Rafi Caballero, desde el Perú. Cantó esta canción, pero se me perdió algo. Por ahí la tengo, pero la tengo perdida. La tengo bonita. Él la cantó bonito. No se pierda, maestro, regrese. ¿Ok? Así que él me ayudó aquí en esta canción, pero no la he sacado todavía. Bueno, saluditos a todos. Que estén muy bien. Bye.